Bueno, sí, hoy fue la primera reunión del año, la reunión ampliada en donde hubo participación de referentes de cada uno de los ministerios que conforman este comité y la reunión consistió en pensar y definir cuál va a ser la agenda de trabajo que nos vamos a dar para todos los organismos de la provincia, definiendo entonces cuáles son las problemáticas que vamos a priorizar y cómo va a ser la estrategia de trabajo para empezar a pensar siempre en función de generar propuestas que sean multiagenciales. Sí, estuvimos reflexionando también en cuáles van a ser las acciones que se generen entonces desde la provincia para el 8 de marzo y definiendo entonces cuál va a ser la agenda sobre todo de visibilización y de reflexión en ese día. Estuvimos también trabajando en cómo venimos implementando la ley Micaela, tanto en lo que tiene que ver con los equipos técnicos y también las autoridades y definiendo entonces cuáles van a ser los ejes sobre los que vamos a trabajar este año que acordamos que vamos a trabajar en todo lo que tiene que ver con violencia en el ámbito de trabajo, principalmente la primera mitad del año.